Así que, estamos justo fuera de Capital Reef en un árbol libre de disperseco. Y estamos en el desierto. Un poco de árboles. Y no me dejaste en el carro antes. ¿Por qué no te dejaste en el carro? Porque de tu OCDE. Me dijo que tenía calma. Pero estoy perfectamente calma. Introducción. Comencemos. Gabriel Petito. Gaby, como le decían de cariño. Tenía 22 años de edad en este 2021. Renunció a su trabajo y empacó su vida en una furgoneta. Para viajar a través del país con su novio Brian Laundrie, de 23 años. A quien conocía desde inicios de la escuela. Comenzaron este viaje el día 4 de julio del 2021. Todo su viaje o su aventura era documentada en una serie de publicaciones en Instagram. También hicieron su primer video de YouTube. Donde documentarían lo que ellos llamaron el viaje de nuestras vidas. La pareja se embarcó en su viaje a través de Estados Unidos desde New York. En la costa este. En este video mencionado, el primero y el último. Ambos se mostraban sonrientes. Se los veía felices. Mostrándose como la pareja perfecta. Aparentemente, algo que estaba muy lejos de ser la realidad. El primero de septiembre, Brian regresó solo a su casa en North Pole, Florida. En la camioneta de Gabby. Dicen que luego se sumaría a otro misterio. Cuando se informa que Brian se había ido, según los papás de Gabriela, él estaría escondido. La familia de Gabby realiza la denuncia por la desaparición de ella el día 11 de septiembre. La camioneta la recuperaron en la casa de los padres de Brian. La misma noche en que se realizó la denuncia. Según contaron los padres de Gabriela, se comunicó con ellos por última vez a finales de agosto. Para ser más precisos, habló con la madre, Nicole, el día 25 de ese mes. Cuando ambos se encontraban en la zona del Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. Luego recibió un mensaje entre el 27 y el 30 de agosto. Pero la madre duda muchísimo de que este mensaje haya sido enviado por su hija. Cree que en realidad lo envió su novio. Ahora que sabemos, dice, que la camioneta estaba en Florida el 1 de septiembre, es imposible que este mensaje fuera de mi hija. Esto lo dijo cuando se enteró de que este hombre había regresado sin su hija. De inmediato, las autoridades en Estados Unidos emprendieron una intensa búsqueda. Y el caso realmente conmocionó a todo el país. Es un caso que ha salido en muchísimos medios y que está haciendo noticia desde el momento en que se realizó la denuncia. El FBI en su momento abrió una línea telefónica para cualquier tipo de información sobre la desaparición. Mientras tanto, después de que la familia de Gabi informara de la desaparición de su hija, la policía interrogó a Brian, pero este no le dio ningún tipo de información. Este hombre se negó a colaborar con las autoridades, guardando directamente silencio total. Sí, lo consideraban una persona de interés para la investigación, pero no lo podían acusar absolutamente de nada. La prioridad era encontrar a Gabriel. La madre y el padrastro de Gabi imploraban a Brian que por lo menos se presente o que al menos le diga si la estaban buscando en la zona correcta. Con respecto a este silencio, el abogado de Brian dijo que en mi experiencia las parejas son a menudo las primeras personas en que las fuerzas del orden centran su atención en casos como este. Y la advertencia de que cualquier declaración puede ser usada en su contra es cierto. Independientemente de si mi cliente tuvo o no algo que ver con la desaparición de su novia. Lo que está queriendo decir acá es que para que no lo inculparan a él, aunque él fuera inocente, su abogado le aconsejó directamente que no hablara sobre el tema. Las autoridades dan a conocer un video de aproximadamente una hora y 20 minutos donde se ve un momento que ellos habrían pasado el 12 de agosto cuando la policía de Utah respondió a una denuncia por un altercado doméstico. En este estaban implicados justamente Gaby y Brian. Un hombre denunció que vio a una pareja discutir cuando salían de un almacén o de un supermercado. Y en estas imágenes de la body cam de policía se podía ver a Gaby muy angustiada diciendo que había tenido una pelea con Brian. Se la puede ver en ese video llorando diciendo que tiene problemas de ansiedad que afecta a su comportamiento. Reconoció haberlo abofeteado después de una discusión, pero que no quería hacerle daño. Simplemente es que él estaba toda la mañana diciéndole que no servía para hacer un blog, que era lo que ella estaba empezando como emprendimiento para poder contar todo sobre este viaje. Aparentemente él estaba como muy insistente sobre este tema y eso la hizo poner muy mal. Discutimos esta mañana algunas cuestiones personales. Antes no me dejaba entrar al coche, me dijo que tenía que calmarme. Luego de la discusión se los ve subir al auto y en un momento parece que pegan un volantazo. En ese momento son detenidos por las autoridades y es ahí donde se graba todo el procedimiento de lo que fue. En realidad una mediación hecha por un oficial de policía que realmente tuvo muy bien en claro todo lo que tenía que realizar para que ellos dos al menos se calmaran para acomodar la situación. Brian dijo que la pelea había comenzado porque él se subió a la camioneta con los pies sucios. Si se lo puede ver a él con algunos rasguños en la cara y en el brazo. El oficial de policía le sacó fotos para dejar registrado esos arañazos que él tenía y dijo que fueron hechos cuando él se trató de defender porque ella trataba de sacarle las llaves de la camioneta y lo golpeó con su teléfono. Cuando el oficial de policía le pregunta a Gaby si este hombre la golpeó, ella responde, supongo. Después él dijo que no quería presentar cargos en contra de ella porque la amaba, porque era su prometida, que fue solo una pelea y que lamentaba en todo momento que se haya tenido que volver tan público es como que se sentía observado. En todo momento se sonreía, se lo veía cruzando las manos en frente de él, se lo veía como muy nervioso. No se sabía si era desconociendo el motivo de esta reacción. Todo el tiempo casi parecía como que estaba muy nervioso queriendo como caer bien a los policías y los funcionarios policiales les aconsejaron, mejor dicho, prácticamente les indicaron que para no complicar más las cosas no se mensajearan durante todo lo que quedaba del día, que no podían hablar ni juntarse y a él lo enviaron a dormir a un motel, una habitación que le consiguieron porque él quedó como la víctima del hecho y ella como la agresora, ella se quedaría durmiendo en la camioneta. Se dijo que ella también tendría que asistir a la corte igualmente, pero sería por un delito menor. Esto les recuerdo ocurrió el 12 de agosto, prácticamente un mes antes de que se realizara la denuncia, pero la desaparición o el último contacto que se tuvo con Gaby fue el día 25 de agosto. Y entre el 27 y el 28 es cuando la madre recibe esos mensajes que ella dijo que no eran de su hija. Además, no dan los tiempos que ella mandara unos mensajes cuando en realidad la camioneta o la van ya estaba en Florida. El 17 de septiembre, Brian emite un comunicado a través de su abogado. Le pide a la policía investigar un posible vínculo entre la desaparición de su novia y un doble homicidio que ocurrió entre el 13 y el 18 de agosto en la ciudad de Moab en Utah, donde ellos tuvieron esa discusión. El hecho al que él se refiere es el de una pareja de recién casados, Crystal y Kyle, pero que fueron encontrados sin vida con disparos en un descampado al suroeste de Utah. Esto ocurrió el 18 de agosto, tan solo 6 días después de que ellos tuvieron esa discusión que fue grabada por las cámaras de la policía. Esta pareja a la que encontraron habría hecho comentarios sobre una persona que les parecía muy siniestra que estaban en un campamento que a ellos los incomodaba muchísimo. La policía dijo estar investigando obviamente cualquier conexión pero se sabe que Gaby tuvo el último contacto, repito, el 25 de agosto en Wyoming a cientos de kilómetros del lugar donde ocurrió ese hecho con el matrimonio el mismo lugar donde ellos tuvieron la discusión. Así que podía estar prácticamente descartado. Pero lamentablemente el 19 de septiembre, tan solo hace unas horas atrás, el domingo, se informaba del hallazgo de un cuerpo en ese bosque nacional de Estados Unidos en Wyoming donde la estaban buscando, donde se estaba realizando la búsqueda de ella. Es el último lugar donde saben que ella hizo contacto con su familia. Estos restos coincidían con las características físicas de Gabyela y si bien dicen no se puede confirmar al 100% ya que esto sería a través de la prueba de ADN, además la investigación está recién comenzando, no saben tampoco cuál es la causa de su deceso. Este caso lo estaba preparando en realidad para difundir su desaparición como me pidieron y lamentablemente cuando estaba terminando de armar el guión me entero de esto. No voy a dejar el caso acá. Si bien recién empieza la investigación, lo voy a seguir de cerca. Voy a estar viendo cuáles son los avances del caso para poder actualizarlo. Ojalá que pronto se sepa qué fue lo que pasó. Claramente el silencio de él lo hace sospechoso. Hay mucha gente que dicen que esa manera de él de hablar con ella era como que tenía una violencia psicológica para con ella. Ella sufría de ansiedad, tenía un carácter bastante débil. Se lo menciona como manipulador. De más está decir que todas las redes sociales lo involucran directamente a él. Es de un accionar muy extraño. Si tu novia desaparece, no digas nada. Que te mantengas callado, que no les avises a los padres que tu novia no está con vos y que te vuelvas a tu casa como si nada hubiera pasado sin avisar que ella está en peligro. O sea, es que si los padres no hubieran preguntado por su hija jamás se hubieran enterado de que ella estaba desaparecida y lamentablemente en la forma en que la encontraron. Esto es un video sumamente corto. Es para informarlos nada más a todos aquellos que fueron muchísimos los que me lo pidieron para que sepan que se estuvo investigando y que se va a seguir investigando para saber qué fue lo que pasó con Gabriel. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de interés. Recuerden que pueden encontrar la lista de reproducción de mis colegas. Yo desde acá les agradezco muchísimo su apoyo, su colaboración. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video. Cuídense. Chau. Ângel Gracias por ver el video.